Más información www.mk.mx Voy a meterartamente R niños de defensa R niños de defensa Mira el norwaye No, no, son enemigos, son enemigos, son enemigos, nos están tirando pepas. Gente, nos tenemos que replegar. Nos tenemos que mover a hacer el sub-whisky, sub-whisky. ¿Copiaron? Copiado. Sub-whisky, sub-whisky, hacer un próximo camino. No avance yo, locuro, estoy más adelantado. Copiaste, apache. User left your channel. Vamos, Daniel, vamos, corriendo por el S. User left your channel. ¿Apache? ¿Daniel? Yo estoy hacia el sur, voy hacia el sur. ¡Suscríbete al canal! FCA 19 ¡Ceo! Envace el enemigo un conducto documented león para성 service G controversy Si� ain't there a lot of combat, or sí? ¡Suscríbete al enemigo ya! en el lugar de la primera área declaró el gol de la línea de la RU en el área de la área de la LR aquí los RU se quedó en zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es BNG? ¿Qué es BNG? BNG es el 50º ¿Qué es BNG? ¡C***! ¡Gracias! ¡C***! ¡C***! ¡Ai!